¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Que no se transforme en acciones concretas para lo que resta de la administración. Demostrarle a los priistas que tengo toda la pasión de defender lo que hemos hecho. Quiero convencerlos de que puedo ser alguien que puede defender lo bueno que hemos hecho, pero también tener la sensibilidad de reconocer lo que nos hace falta. Y quiero convencerlos de que esta elección se va a ganar y se va a ganar como hace cinco años. En la primera elección que me tocó participar con el gobernador Aristóteles Sandoval, en esa época candidato a presidente municipal, también las encuestas marcaban una clara desventaja. Y viendo de frente, siendo honesto, siendo claro, siendo lo que somos, se logró ganar esa elección. He tomado la decisión de salir a defender este proyecto en el que hoy participo de otra manera. He tomado la decisión de irme al partido a recuperar el ánimo, a decirle a los priistas que vamos a ganar, que tenemos que ganar por el bien de la ciudad, por el bien de los jaliscienses, porque este proyecto está en marcha y porque no podemos dejarlo. Gracias. 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 Gracias.